Solo en el bosque, noche de temor Un rugido retumba, oso despierta horror Hermana en riesgo, llevo enfrentar Con valentía, no puedo dudar Lucho con todo, para salvar su vida Nadie más lo hará, es mi única salida Un sello de caras, sombras en la piel Con cada paso fuerte, siento mi bebé Uno contra otro, no hay opción que dar Con un grito firme, comienza el final Lucho controlo, para salvar su vida Nadie más lo hará, es mi única salida No hay opción que dar No hay opción que dar Con un grito firme, comienza el final Lucho controlo, para salvar su vida Nadie más lo hará, es mi única salida Nadie más lo hará, es mi única salida